Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo y sensual visitando islas de mis suscriptores. En esta ocasión visitaremos las Islas de Luis para ver qué secretos tiene, qué secretos nos depara sus islas. Y pues bueno, de primera instancia aquí nos pone Árbol de Hadas. Este arbolito ya les dije me gusta mucho, la verdad me agrada. Aquí está el dragón sensual de tribu, sus hábitats aparentemente, no aparentemente, están en nivel 6. Sus granjas en nivel 3, aquí tenemos otro Árbol de Hadas y por aquí tenemos Tronco Brillante, Florecitas Rojas y aquí tiene un sensual Caminito de Flores Rojas. Me agrada ese Caminito, la verdad me agrada. Tiene aquí también Emblema de Elegancia, Portal Ancestral en nivel 1. Ah, y esta mierda, Escudo Resplandeciente. ¿Qué puedo destacar de aquí? ¿O qué podemos decir de aquí? Pues básicamente, que mejore sus sensuales granjas a nivel 4, que es lo mejor. La verdad que es lo mejor que puedes hacer aquí. Esta isla la vamos a dejar casi casi al final. Literalmente la vamos a dejar casi al final. ¿Aquí qué tenemos? Aquí sí tenemos todos los templos de una forma ordenadita y bonita. No como las mías que están hechas con las nalgas, literalmente. Aquí tenemos columna dórica, jónica, jónica, jónica. Básicamente es lo mismo, literalmente es lo mismo. Aquí tenemos otro camino. Bueno, no un camino, sino como delimitando con flores rojas. Aquí tiene suelo de mármol y sus sensuales templos. Sensuales templos, what the fuck. ¿Por qué me estoy trabando ya y apenas voy empezando? Templo de sombras en nivel 2, templo de luz en nivel 2. Creo que todos los templos están en nivel 2. Sinceramente creo que así lo es, creo que así lo son. Aquí tiene el palacio ancestral. Se ve que apenas lo acaba de desbloquear. Lo cual está bien. Lo cual está muy, muy bien. Aquí tenemos hábitats... Hábitats... Hábitats de legendario. Aquí tenemos un hábitat de luz en nivel 1. Otra hábitat de luz en nivel 1. Hábitat de sombra en nivel 1. Igual hábitat de sombra en nivel 1. Aquí tenemos básicamente hábitats de sombra y de luz en nivel 1. Te recomiendo que lo subas al máximo, sí o sí. Y pues aquí tenemos este hábitat de legendario. Pero no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes nada aquí? Pero bueno. Creo que ya tienes la guarida de magma. No lo sé. Yo creo suponer que sí. O quiero suponer que sí. A ver, ¿qué tenemos más por acá? Sensual dragón de hipnos. Y aquí tiene al dragón sensual de cristal. Muchos quieren al de cristal. Yo también lo quería. Pero no sé si seguirlo intentando. Que igual y a la larga lo voy a terminar sacando. Pero no sé. Acá tenemos al dragón sensual de cometa. Dragón de otoño. Obviamente sensual dragón de otoño. Dragón de tormenta. Dragón de imán. Tiene por acá dragón sensual de relámpago. De cancerbero. El de energía básico. Acá tiene al de martillo. Tiene también la fuente de la juventud. Y tiene por aquí la victoria alada. Y otra florecilla. ¿Qué le sobró? Dijo. Pues aquí la pongo. ¿Dónde más la puedo poner? Pues ahí. Acá tiene al dragón de nebulosa. Sensual dragón de nebulosa. Me agrada mucho el de nebulosa. Aquí tiene sensual dragón de emperador. Y al de luz. Básico. Aquí tiene al dragón de goblin. El dragón de goblin está feo. Dragón de as. Yo no entiendo por qué le pusieron a este dragón como de as. Cuando puede ser simple y llanamente dragón de tenis. Y ya está. Pero no. Tienen que inventar. Tienen que traducir de una forma mierdera. Y ya. Aquí tiene al dragón de girasol. Dragón de lluvia. Este. Siempre se me tiene que olvidar su nombre. En español. No me puedo memorizar su nombre en español. Pero en inglés es Doom. Pero bueno. Acá. Ahora sí. Aquí ya vemos lo bueno. Literalmente es lo bueno. Porque pues aquí ya tiene más dragoncitos. Sensuales dragoncitos. Coba de cruce. Rápida y primera y principal. Nivel 2. Está intentando a Mostacho. Suerte con Mostacho. La verdad. Mucha. Pero mucha suerte. Con el dragón sensual de Mostacho. Aquí tiene el criadero. En nivel 2. Tiene también monumento del entrenador. Rayo de Zeus. Dragón sensual de Narval. Dragón legendario sensual de Narval. Claro que sí. Eh. Alguien lo. Muchos quieren también este de Narval. Pero la verdad es que. Un legendario de la tienda. Cuesta un huevo. Literal cuesta un huevo. Aquí tenemos dragón de escudo. Dragón de. Dragón sensual de agave. Y este dragón de. De cenizas. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Ahorita vamos a comparar sus dragones. Que ya tiene mucho que no hago eso de comparar dragones. Acá tiene el sensual dragón de. De armadillo. Acá tiene al de Geyser. Elementos. Y. Estos bien y los nombro. Porque muchos ya se lo saben. Acá está el de Mercurio. Aquí está el de Óxido. Ya no voy a decir nada de este. Ni de este. Porque. Hay gente que le duelen los pezones. Cuando hablo de esos dos dragones. Pero bueno. Tridente de Poseidón. Academia draconiana. En nivel 6. Está bastante bien. Y pues poquitito y nada más. Cosas que te recomiendo que hagas. Si o si. A ver. Pensé que había comprado esta isla. Pero todavía no. Cosas que te recomiendo que hagas. Obviamente. Primera y principal. El criadero. Criadero. Nivel 3. Obligado. Obligado. Que esté en nivel 3. Esta cueva de cruce. Pues no es tan necesario. Que la mejores. Excepto. Obviamente. Si quieres tener a los dragones encantados. Si no. Pues no. Y otra cosa. Que cambies. La mayoría de estas islas. De estas islas. De estas. Habitats. Por legendarias. Las básicas. Lo que puedes dejar. Son estas de acá. La de luz. Esta de. De oscuridad. Las de vacío. También. Porque te generan. Mucho más oro. Que una de planta. La verdad. Generan un poco más oro. Estas. No mucho. Pero igual. La puedes dejar. Las de energía. Y las de metal. Tal. Ahora si. Vamos a ver. Cuantos dragones. Tenemos. Él y yo. En comparación. Yo tengo. 96. Y él tiene. 89. Pues ya casi me alcanza. Literalmente. Me alcanza. Tengo al de cancerbero. Y a este. Si los tengo. Pero. No los he puesto. Él no tiene estos cuatro de aquí. Todavía no tiene. Al de. Farolillo. Ni a vallas. Ni al sensual dragón de mostacho. Que de verdad. Te deseo mucha suerte. Para que este salga. Tampoco le salió el de antorcha. Pues obviamente. Tampoco. El de afrodita. Pero de aquí en adelante. Creo que todos los tiene. O no tiene el de naranja. No tiene el de naranja. Ni al de realeza. Ni al de coral. A ver que otro dragón no tiene. Yo no tengo a este. No lo he intentado sacar. Tengo a cuervo dorado. Y tengo al de. Arcilla. Y él no lo tiene. De momento. Este sensual dragón de brujería. Yo no lo. Yo no lo tengo. Es cierto. ¿Por qué no tengo al de brujería? Y tampoco tengo al de fragmentos. Ni a este. ¿Por qué carajo? Obviamente no tengo al de tormenta. Al de pinchos. Tampoco lo tengo. Él no tiene al de materia oscura. Ni al de hongo. Ni al de emperatriz. Sensual dragón de emperatriz. Ni al de chamán. Y pues él sí tiene a estos dos legendarios. Que es el de narval y cristal. Y yo no. Y tampoco tengo al de nebulosa. Al de golin. Me caga. Pero ahí lo tengo. Él también tiene al sensual dragón de hypnos. Lo cual está bastante cool. Aquí yo le gano. Porque tengo a este sensual dragón de kitsune. Y al de. Tempestad. Me gusta mucho el diseño del dragón de tempestad. Y aquí pues él tiene al. Este sensual dragón. De martillo. Yo casi no he jugado a la verdad. O creo que sí lo tengo. Pero no lo he puesto. No recuerdo bien. Sinceramente no recuerdo bien. Tampoco tengo al de armadillo. Ni menos. A estos dos. Que es el de az y el de ceniza. Pero de ahí en adelante. Pues qué puedo decir. Cada quien tiene los dragones que puede llegar a obtener. Lo cual está bastante bien. Porque pues nadie está compitiendo con otros. Para ver cuántos dragones tiene. Simplemente estoy comparando. Para ver cuántos tenemos. O cuáles tenemos en similitud. Mejor dicho. Así que. Pues. Dicho esto. Y haberte dicho los consejos. O las recomendaciones. Pues. Pasemos. Al fin. Bien. Nuestro sabio. Es Junior. Y. Pues. Cabe mencionar. Que completó el evento pasado. De Halloween. Como pueden ver. Tiene aquí el sensual dragón de muerte. Ojalá y lo vendan. Yo si lo compro. Yo si me compro el dragón de muerte. Porque es hermoso. También tiene el sensual dragón. De. Cancerbero. Mostachín por acá. El dragón de ojo. El dragón de ojo es feo. A mí se me hizo feo. También tiene a Hades y a Hermes. Y tiene al sensual dragón de Hypnos. Y. Al sensual dragón de primavera. Muchos. Hay otras personas. No muchos. Pero si hay otras personas que se quejan. Porque digo mucho sensual. No me juzgues. Simplemente me encanta decir esa estúpida expresión. Pero bueno. Dejemos eso de lado. Estos. Tres dragones. Bueno. Sí. Estos tres. Los dieron en el evento. Bueno. Te los tenías que ganar. Obviamente. Te los tenías que ganar. En el evento. De los dragones divinos. Tiene la cuba de cruce. En nivel 4. Y está intentando el de la semana. Maldito dragón de la semana. No me ha querido salir. Me despeco en él. Espero que me salga. Aquí en PC no me ha salido. En Android. Me salieron 16 horas. Pero. No sé. Estoy temiendo que no sea. Porque puedes llegar a salir un estúpido dragón de realeza. Y pues. Obviamente no quiero eso. Mi hígado no lo quiere. No lo desea. Tiene un jefe. Tiene un jefe. Acá tiene también la academia draconiana en nivel 6. Y es posible que haya terminado también el evento de. De delicia de dragón. En el que dieron a este sensual dragón. Y al de dado. Pero quién sabe. Igual y ya lo tenía desde el año pasado. Tiene también al de hucha de cerdito. Y tiene portal ancestral en nivel 3. Y aquí en el criadero. Tiene a uno de coral. Y este. Este huevecillo. Si mal no recuerdo. Es el de gárgola. El de gárgola lo tienes mediante piezas. Mediante piezas. Y está como dragón de la semana. Pero obviamente es obtenible con piezas. Una vez más. Repito. Obtenible con piezas. Acá esta nueva isla todavía no la ha comprado. Por lo que veo. Venga. Ahora sí ya esto se está poniendo interesante. Hostia. Empecemos con esta. Con la isla de vacío. ¿Por qué? Porque tiene muchos hábitats de vacío. Tiene aquí rápida y meramente. Porque me llamó mucho la atención. Al dragón sensual de Fénix. Al dragón de. Oh shit. Este dragón. No recuerdo su nombre. Pero ahorita lo voy a recordar. Estoy seguro que ahorita lo voy a recordar. Terminando de grabar. Tiene al dragón de mago. Tiene al dragón de monje. Tiene al dragón de dama triste. Este yo no lo tengo. O sí lo tengo. Pero ese que sí. Tiene al dragón de Roboclock. Este es el dragón de Roboclock. Acá tiene al de hipoestes. Y al de zombie. Tiene al sensual dragón de hormiguita. Acá tiene aurora. Y al sensual dragón de tormenta. Tiene estatua de espadas. Emblema de caballerosidad. Escultura de espadas. Suelo elevado. Como decoración. Suelo sin pavimentar. Me agrada esto. Esto me agradó. Joder. Me agradó. Pila de piedras de la plegaria. Tumba siniestra. Y tronco de árbol muerto. La verdad es que esta decoracioncita me agradó mucho. Me agradó mucho. Está sensual. Tiene al dragón. ¡Ay, macho! O sea, me acaba de olvidar ese estúpido nombre. No recuerdo, maldita sea. Y voy a estar igual que este. Ahorita, terminando de grabar. Me voy a acordar sus estúpidos y sensuales nombres. Dragón de asesino. Dragón de faraón. Acá tiene al dragón de alien. Dragón de shuanzang. Dragón de hechizo. Y dragón de luna. Y aquí para rematar. Tiene un caminito de suelo de pizarra. Y pues unas cuantas florecitas. Rojas y cerezos. Y poste de granito. Claro está. Templo de vacío. En nivel 3. Pasemos a esta isla. La básica. A la que todo mundo. En la que todo mundo inicia. No. Aparentemente no todas sus hábitats. Hábitats. Joder. Granjas. Están en un nivel 4. Estos de aquí sí. Estos están en nivel 3. 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Está bien. Es respetable. Cada quien pone las granjas en el nivel que pueda. Yo por mera sugerencia. Les recomiendo que lo pongan en nivel 4. Tiene victoria alada. Tiene arce. Tiene estatua de lechuza. Hostia. Aquí tiene piedra de la plegaria. Un manzanillo por ahí. Pozo de dragón. Aquí tiene al dragón de terremoto. Dragón de cangurito. Dragón cangurito. Mira, mira, mira. Qué sensual. Mira qué sexy es el dragón de antorcha, macho. Tiene al dragón de otoño. Ahí. Sensual también. Dragón de acnes. Es dragón feo. Rayo de Zeus. Aquí tiene más estatuas o más motivos decorativos. Tiene muñequito de vikingo. Tiene 4. Huevo de dragón brillante. Se lo pula el dragón. Monumento del entrenador. Dos caras de la batalla. Escurro esplandeciente. Creo que ya lo mencioné. Energía elemental. Sí, energía elemental. Dragón de viento. Aquí tiene rayo de Zeus. Fuente de la juventud. Templo de viento. Nivel 3. Templo de fuego. Nivel 3. Y 4 martillos de efesto. Y pues aquí tiene un sensual caminito de suelo de arenisca. Pasemos a la isla de acá arriba. Vamos a ir salteando islas. Ah, mira, mira. Tiene al sensual dragón de cronos. Yo todavía no lo he desbloqueado. Estúpido y sensual game troll. Ya déjame. Déjame obtener al dragón de cronos, macho. Todavía de que subo videos de tu juego. Es para que me des más ventaja. Aquí tiene al dragón de fluidos. Dragón de flor roja. Dragón de girasol. Dragón de floración. Dragón de piñita. Sensual dragón de piñita, la verdad. Aquí tiene al dragón. ¿Por qué se me olvidan todos los de la cova de cruza encantada? Hay otros dragones ahí extraños. Dragón de kitsune. Dragón de ámbar. Dragón de ámbar. Aquí tiene al sensual y suculento dragón de agave. Fucking fuck. Por poco y se me olvida. Macho, joder. Tiene flores por aquí. Sí, flores normales. Estanque en roca. Matorral en flor. Suelo negro de granito que parece más café que nada. Piedra de la meditación. Matorral verde pequeño. Matorral frondoso. Y matorral en flor. Pasemos a ver qué más tiene por acá. ¿A cuál isla ir primero? Tiene tres. Todavía ya están bien decoradas, la verdad. Vamos aquí primero. Venga, vamos aquí primero. Dragón de goblin. Dragón de cuervo. No, dragón de cuervo no es este. Dragón de búho, macho. Dragón de búho con iu. Aquí tiene suelo de arcilla. Matorral dorado. Tiene las patitas estas. ¿Cómo se llaman? Ajá, huella de zarpa. Me agrada en las huella de zarpa. Dragón de tic-tac. Dragón de as. Dragón de paleta. Dragón de hierro. Dragón de robot. Dragón de geyser. Dragón de tigre. Dragón sensual de cuervo dorado. Dragón de arcilla. Que ya no voy a decir sensual. Dragón de digital. Dragón de... Fuck. Se me olvidó su nombre, coño. Mecánico. No, no, mentiras. Ya la cagué. Se me olvidó su estúpido nombre. Dragón de origami. Dragón de floj. De floj. Dragón de globo. ¿Qué me está pasando el día de hoy en X? ¿Qué te está pasando, macho? Tiene dragón de suerte. Dragón de relámpago. Dragón de tempestad. Aquí tiene árbol de hongos. Árbol de hongos. Y aquí tiene, pues, florecitas. Me gusta mucho cómo la gente combina, pues, todo esto. La verdad es que, no sé. Ojalá y Fede me ayudara decorando. Fede necesita ayudarme a decorar. Porque yo no tengo mucha paciencia para estar haciendo tantas cosas como las que hacen ustedes. La verdad. A mí se me hace muy creativo todo lo que hacen aquí. Por muy sencillo que parezca o por muy sofisticado, para mí es hermoso. La verdad. Bien. Pasemos a esta otra isla. Dragón de congelación. No. Este es el de congelación. Este no recuerdo cómo se llama. Hielitos. Llamémosle hielitos. Dragón de hielitos. Dragón de generosidad. Creo que sí es el de generosidad. Porque la otra vez dije... No, mentira. No me acuerdo. Anyway. ¿Cómo se llame esta cosa? Dragón de fieltro. Este dragón me encanta. Me encanta este dragón también. Este dragón de guadaña. Dragón de eco. Dragón de momia. Dragón de hongo. Dragón de suavidad. Estúpido dragón de suavidad. Nunca me saliste. Te odio y te detesto. Matorral de perené. Ese nombre se me es horrible. Perené. Suelo de mármol. Ah, y tiene al dragón de cruzada. Subí un video y... Cuando obtuve el dragón de cruzada... No me acuerdo qué me decían. Pero se quejaron. Alguien se quejó. Porque no le salía. Ah, y tiene el hecho bícaro. Y poquito y nada más. Ah, mira. Roca. Roca grande. No me había fijado. Y aquí está el de piratito con su... Con su pollillo ahí. ¿Iba a decir otra cosa? Periquito. Sí, Periquito. Templo de sombras. Poquito y nada más. Veamos esta última isla que tiene acá. Aquí creo que es donde tiene un poco más de cosas suculentas. Mira, mira. Aquí está el dragón de gilófono. Rápidamente dragón de gilófono. Dragón de torpedo. Aquí tiene el salerito. Ya saben que me encanta decirle salerito. Dragón de montaña. Obviamente. Sensual dragón de montaña. Dije que ya no iba a decir sensual. Pero no sé. Me pasa algo y digo esa palabra rara. Dragón de óxido. Dragón de escudo. Por aquí tiene... ¿Esto qué es? Piedra de mar. Sensual. Mira, ya estoy diciendo otra vez eso. Ancla sepultada. Ancla sepultada. Tridente de poseidón. Roca de almeja. Roca mohosa. Tiene el dragón de galleta. Dragón de gelatina. Templo de agua nivel 3. Aquí tiene... Dragón de alhoja. Dragón de clásicos. Este dragón no recuerdo cómo se llama. Dragón de verano. Dragón de bioluminiscencia. Dragón de meteorito. Dragón de fósil. Dragón de regalo. Creo que sí es el de regalo. No recuerdo bien. Pero creo que sí es el de regalo. Dragón de conejo dulce. Dragón de madalena. Y el dragón de golem. Ya está. Ah, dragón de caja. Mira. Se me estaba escondiendo el dragón de caja. También tiene palmera. Palmera grande. Y su templo de luz está en nivel 3. Y obviamente todos sus hábitats están... En un nivel 6. Lo cual quiere decir que está bastante, bastante bien. Y pues nada, chavos. Hasta aquí el video del día de hoy. Mira, voy a despedir así. Así con estos sensuales dragones. Joder. Y dije que ya no iba a decir sensual. Y pues bueno. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like. Y si es la primera vez que ves uno de estos sensuales videos. Pues mira, pícale en suscribirte. Que es gratis. Y pues poquito y nada más. Soy Enext. Y te veo en el próximo y siguiente... Sexy video. Bye.